Me gusta lo que veo, ¿eh? Ay, la idea. Ay, la idea. Ay, la idea. ¿Esto se muere? Chao. Perfecto. Nice. Na, 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 na. Es locura aquí en este modo de juego, ¿eh? A ver si me acuerdo que es que mira, la torre ya está hecha. Uh, uh. Uh, ¿qué pasó? Uh. Uh, peluchito que hiciste, peluchito, ¿eh? Bueno. Cuidado. Uh. Bueno. No sé qué pasó. ¿Qué acaba de pasar aquí? ¿Alguien me explica qué pasó aquí? Ay, ¿cómo están todos? Soy Aron, o EPC. Y esta vez me encuentro en un nuevo que play de Mobile Legends. Bien, seguimos con Coliseo. Y esta vez me tocó probar a Nana, ¿ok? Nana, sin duda alguna, es el personaje más roto posiblemente en este modo de juego. Por sus habilidades, por el tema de resucitar, su ulti hace daño en área. Nada, me parece una locura. Y si te preguntas por qué este video se llama así, pues mira, ya verás el contexto alrededor de la partida. Así que nada, disfruten de esta partida. Antes de empezar con este video, quiero mandarle un enorme saludo a Kakva, a Raymundes, a Mr. Music y a Mewis. Un enorme saludo a los miembros del canal. Y ya estaría, ¿eh? A menos que desacomode el micrófono ahora. Vale, no pasa nada. Lo bueno es que, mira, si hay alguien escondido aquí, mira, toma. Ah, pues no había nadie escondido aquí, ¿eh? Vale, uf, con Nana cuando tenga la ulti va a ser una locura, ¿eh? Vale, este va, este está muertísimo. Perfecto, y me llevo yo la primera sangre de paso. Pues mejor, la verdad, muy bien. Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Creo que con Nana va a ser una partida relativamente sencilla. Tampoco lo quiero decir en voz alta porque es que posiblemente la vaya a cagar. Pero tiene pinta de que puede que sea una partida relativamente fácil. Aunque este personaje es fuerte, ¿eh? Vale, bien, 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 bien. Perfecto, perfecto, perfecto. Cuidado. Creo que una ulti ahora mismo viene bastante bien, ¿eh? Va fresco, va fresco. Bueno, sí, es que nada. Nana es locura aquí, ¿eh? Dios. Oh, ¿sabes quién también? Puede ser muy bueno. Eh, tienes una de enemiga. Una Nana también, ¿en serio? ¿No? Aunque tienen un estes ellos, ¿eh? Un estes aquí sí es peligroso, ¿eh? Ay, Nana. Y mira, Nana tiene la posibilidad de revivir. Claro, claro, claro. Mira, hasta me había olvidado de eso, ¿eh? Hasta me había olvidado de eso. El tema Nana, bro, me había olvidado por completo. Otra de la ulti, bro. ¿Vale? O sea, aunque sea para rematar. El que sí va a ser... Uh, el que sí creo que va a ser un problema. No, no sé qué tan problema, ¿eh? Este personaje es muy fuerte, ¿eh? Este personaje va a molestar bastante, ¿eh? La rubia esta, ¿eh? Tienes una Carrie. Sí, es ella, pero es que no, no, no. No la he visto todavía pelear, pues. A ver. Carrie, Carrie va... Va a morir ya mismo, ¿eh? Va a caer... Uf, aquí una... A ver si entra. Ay, no, no entró. No entró, no entró. Pensé que entraba, ¿sabes? Vale, cuidado. Voy a tirar la ulti cuando menos lo esperen, ¿eh? Bueno, evidentemente la ulti para rematar, ¿no? ¿Sabes? La ulti para rematar si se puede. Estaría bastante bien. Esto lo voy a usar. Siente aquí conmigo. Ok. Y la tiro, ¿sabes? Para hacer daño. Más que todo eso, para hacer daño. Mira, mira, mira. El hambre de querer matar la lleva a eso, ¿eh? El hambre de... Uh, cómo está la... Cómo está la Leslie, ¿eh? Mira cómo está la Leslie, mira cómo está la Leslie, ¿eh? Mira cómo está la Leslie, mira cómo está. Vale, muerta la Leslie. Perfecto, perfecto, perfecto. Me gusta lo que veo, ¿eh? I like this. I like this. I like this. ¿Esto se muere? Chao. Perfecto. Nice. Na, 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 na. Es locura aquí en este modo de juego, ¿eh? A ver si me acuerdo. Es que mira, la torre ya está hecha. Uh, 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 ¿qué pasó? Uh, uh, peluchito que te hiciste, peluchito, ¿eh? Bueno. Vale. Cuidado. Vale. Una multi... Este, este... Cuestionable, cuestionable. El Totoro intenta ponerlo justo en medio de su torre. A ver. Ahí. Vale. Bueno, es que tiene sentido que lo ponga ahí, la verdad. Cuidado. Eh, mírala, mírala. Fuera. Bueno, no pasa nada. Tiro el ulti. Y te mueres también tú. Buena, 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 buena ahí. Buena ahí, buena ahí, buena ahí. Me gusta, me gusta. Esta, esta, esta pinta muchísimo mejor. Mira, vamos cuatro minutos de partida y ya está, ¿eh? Cuidado. ¡Eh! Bueno. No sé qué pasó. ¿Qué acaba de pasar aquí? ¿Alguien me explica qué pasó aquí? Alguien me explica qué acaba de suceder, ¿eh? ¿Qué acaba de suceder, bro? Una fan... Una fan aquí, pero para que sepa manejarla, tiene que ser buenísima, ¿eh? Una fan y para que sepa manejarla, pues, efectivamente, tiene que ser muy buena. Oye, ¿y tú quién eres? Muchas gracias. Bueno, me excita el pan. Bueno, increíble tu nombre. Bro, háganme acuerdo. Si este video lo subo, le voy a poner eso de título. Me excita el pan. Y la gente abrirá el video y dirá, ¿por qué pones eso? Y verán el contexto, ¿eh? Verán el contexto, ¿ok? Oye, ¿y tú quién eres? Literalmente. Voy a ponerle me excita el pan de... 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 De título del video, ¿eh? Me parece un nombre espectacular. Me parece un nombre, pero espectacular, bro. Vale, creo que hasta ya la ganamos, ¿eh? Vale. Mira, están todos muertos, bro. ¿Vale? Tiro ulti, bro. Vale, GG. GG, ¿eh? No, no sirven los puntos ahora mismo, bro. Pero bueno, GG. A ver, Nana, Nana, sin duda alguna, es una locura, ¿eh? Una partida sencillamente corta. ¿De acuerdo? Pero interesante, ¿sabes? Sabemos que por lo menos Nana sirve bastante bien. Así que nada, yo creo que lo dejaré por aquí. Muchísimas gracias por ver este video. No olviden suscribirse. Recuerden que soy un amigo todos los días. Un beso, un saludo. Ahora los dejo. No olviden suscribirse. No olviden suscribirse. No olviden suscribirse.